Un mensaje especial al personal de La Loma de la Cruz, felicitarlo por todo el trabajo que hicieron, cinco marchas que confluyeron hacia ahí, ahí hemos acompañado las marchas con el programa de defensoría, personería, desde las cámaras hemos estado y desde los drones hemos estado verificando que no hubo conflictividad, no hubo vandalismo, eso es un tema de ciudad y un tema que aplaudo, como protesta social se acompaña, como expresión cultural se acompaña y se respeta, pero sobre todo como expresión del principio democrático, es un tema muy importante para una sociedad poder encontrarnos en esos disensos sin violencia, no hubo daños en los CAI, no hubo daños en las estaciones del Mío, no hubo daños en los semáforos, no hubo ataque a la fuerza pública, por el contrario, la fuerza pública resguardó la protesta social. A las personas que están allí quiero decirles que hemos recibido por parte de algunos líderes y algunos gestores información de aproximadamente entre 10 y 15 personas que han hecho presencia de una manera agresiva, irruptora, que rompe los procesos que se vienen haciendo en temas de sede de paz y construcción, por lo tanto nosotros recomendamos a todos los líderes, a todos los gestores, a todas las personas con liderazgos en la comunidad, que protejan la protesta, que protejan la reivindicación, que protejan todo lo que se ha logrado y aíslen estas 12 personas, que las aíslen en el sentido de que las tenemos detectadas, han sido identificadas plenamente y procederá a través del sistema de denuncia que tenemos acá, procederá a colocar en la respectiva denuncia porque están incitando al odio, y la incitación al odio es un delito penal. Incitar al odio y a tratar de alienar colectivamente a unas personas que marchan en paz es casi un crimen y por eso lo voy a denunciar y para que se proceda con ellos. Entonces definitivamente agradecemos todo y pedimos a la comunidad que de manera pacífica los aísle porque ese tipo de personas tóxicas no deben estar dentro de la protesta social. Muchas gracias. No sé qué estará pasando en la carrera 16, algo estará pasando. No sabemos qué está pasando. Bueno, fuertes disturbios en este momento aquí en el sector de la Loma de la Cruz. Desde la carrera 10 hasta la Loma de la Cruz, la policía se enfrenta con un grupo de manifestantes que salió de Univalle para llegar aquí a una concentración. En este momento se está despejando la zona y los enfrentamientos se agudizan por momentos. Están dando pues gases, una tanqueta de la policía y el tráfico a esta hora pues interrumpido en esta zona de la ciudad. Siete en el baño de ustedes, rápido para atrás. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! De acá estamos viendo cómo el gas lagrimógeno está siendo arrojado a las casas, mire, ahí se ve, ahí se alcanzó a ver, gas lagrimógeno, o sea, enviaron tres gas de lagrimógeno hacia las casas, hacia donde está la gente civil, mire, ahí está. ¿Por qué no vienen a remeter? ¿Por qué nos quieren matar? Si nosotros solamente tenemos el derecho de la palabra, ¿por qué nos quieren matar? Si estábamos en un acto noble, cultural, no estábamos vandaleando, no somos vándalos, como ustedes lo quieren ver. ¿Por qué nos quieren matar? Porque aquí se volvió de que si alguien reclama sus derechos, el guerrillero, o lo matan. ¿Qué le van a decir a los hijos, a la mamá, a la esposa? No se formó esto, no. Cierren las ventanas que tiraron humo ahí, es todo ahí. Estos niñitos que ya tienen allá, no hay, abran la puerta. ¡Uf! ¡Salo, el tapabocas! Maricaje, 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 maricaje. Historias a la gente que está marchando acá en la ciudad. Esto es lo que está pasando en este momento acá en la calle Quinta. En la Loma de la Divinidad, la anterior Loma de la Cruz. Nombres que se van resignificando. Sí, lo voy a decir y te voy a ir para donde entero. Estoy viendo la tarde para darte paso a la noche de hoy, martes 20 de julio. Y así están pues las marchas acá en la ciudad. Bueno, son las 6 y 30 minutos de la tarde de hoy, martes 20 de julio de 2021. Y así está pues la situación acá en la Loma de la Divinidad. La Loma de la Divinidad. Loma de la Cruz. Hay una vida inconveniente allá por todos los lados de la Loma de la Cruz. Muchos gracias lacrimógenos. Acá en la Loma de la Cruz. Ahí están las confrontaciones. Siguen los gases lacrimógenos acá en la Loma de la Cruz. En esta confrontación hoy con la policía. Ahí están los hombres del espada. En la Loma de la Cruz. Gracias. En la Loma de la Cruz. La Loma de la Cruz 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 La Loma de la Cruz